En las sombras de una España dividida, donde los ecos de un pasado glorioso se enfrentan al rugir de un futuro incierto, un grupo de generales carlistas se reúne en secreto. La penumbra de una antigua sala, iluminada apenas por la luz temblorosa de las velas, es testigo del nacimiento de una conspiración que podría cambiar el destino de una nación. Estos hombres, vestidos con la dignidad de su causa y la determinación en sus ojos, trazan los últimos detalles de una revuelta que se ha gestado en el corazón de la tradición y la fe. El reloj no espera, y el tiempo es un lujo que España ya no puede permitirse. Mientras las piezas se mueven en el tablero de la política y la guerra, una noticia llega a oídos de los conspiradores. El bando nacional ha iniciado la sublevación. Los carlistas, con sus sueños de restauración monárquica y su lealtad inquebrantable a los principios que consideran el verdadero núcleo de España, se ven ante una encrucijada histórica. La decisión es unánime. Los requetes, símbolo de la lucha carlista, se preparan para unirse a la guerra civil, no sólo como combatientes, sino como portadores de una esperanza centenaria. Así, con una mezcla de convicción y pragmatismo, los carlistas entrarán en la guerra colaborando con el bando nacional. Las palabras finales de su reunión resuenan con una promesa implícita de lealtad a sus principios, incluso si el futuro los lleva por sendas diferentes. La patria exige sacrificios y compañeros de viaje extraños, pero ya llegará el momento de liderar ese proyecto solos. Ahora toca aunar fuerzas para derrotar a los enemigos de Dios, la patria y el rey. La patria exige sacrificios y compañeros de la lucha contra 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 la l España, 1936. Una nación al borde de un cataclismo. En el corazón de esta tormenta, los preparativos para la guerra civil se aceleran. El Bando Nacional, liderado por figuras icónicas, busca consolidar su control sobre el norte de España. Mientras que la República lucha desesperadamente por mantener su influencia en regiones vitales como Asturias y el País Vasco. Los carlistas, con su inquebrantable fe en la restauración monárquica, están en el centro de estos preparativos, infiltrando y consolidando fuerzas para el inminente conflicto que cambiará el destino de la nación. En una oscura sala de planificación, el aire está cargado de tensión y determinación. Don Javier de Borbón Parma y sus generales carlistas se reúnen alrededor de una robusta mesa de roble, iluminados por la luz vacilante de las velas. Mapas y documentos estratégicos están esparcidos por la mesa, cada uno marcando puntos cruciales de un plan grandioso. Estos hombres están decididos a asegurar el control del norte de España, una región vital para sus planes de victoria. Con miradas intensas y voces firmes, debaten las tácticas necesarias. La atmósfera es eléctrica, llena de una mezcla de esperanza y urgencia. Los generales saben que cada decisión es crucial, que cada paso los acerca a la gloria o al abismo. La determinación se refleja en sus rostros, conscientes de la importancia de su misión. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de conspiración y secreto. Mapas y documentos estratégicos están esparcidos por la mesa, algunos de ellos marcados con líneas rojas y notas manuscritas. Don Javier de Borbón Parma, un hombre de mediana edad, con una presencia imponente y los ojos llenos de determinación, preside la reunión. A su lado, el general Tomás Garicano Goñi, conocido por su valentía y lealtad inquebrantable, revisa un mapa con atención. Don Javier. Caballeros, nuestra causa está más viva que nunca. La república ha demostrado ser una amenaza para nuestra fe y nuestras tradiciones. Debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. General Garicano. Estoy de acuerdo, don Javier. Pero hay noticias. Los nacionales se han sublevado. El general Franco ha tomado las armas contra la república. Un murmullo recorre la sala mientras los generales asimilan la noticia. La tensión es palpable. Don Javier. Esto cambia nuestro escenario, pero no nuestra misión. Si los nacionales han iniciado la revuelta, podemos y debemos unirnos a ellos. Juntos, seremos más fuertes. General Garicano. Así es. Pero debemos recordar que aunque ahora nuestros caminos se cruzan, nuestros objetivos finales podrían separarnos. No olvidemos nuestra visión de una España monárquica y tradicional. Los generales asienten con determinación. La decisión está tomada. Los requetes, la fuerza de combate más fiel del carlismo, se unirán a la guerra civil para luchar junto a los nacionales. La escena termina con un solemne juramento de lealtad a la causa carlista y a la lucha por España. Mientras tanto, en el cuartel general de la República, el ambiente es igualmente tenso. Manuel Azaña, ahora al mando tras la destitución de Niceto Alcalá Zamora, se enfrenta a una crisis creciente. Rodeado de asesores y líderes republicanos, Azaña debate fervientemente sobre cómo contrarrestar la influencia nacionalista. La sala está llena de mapas y documentos, y las discusiones son acaloradas. Cada palabra pronunciada es un intento desesperado por mantener la unidad y la fortaleza de la República. En un rincón, los líderes izquierdistas se susurran estrategias, conscientes de que cualquier error podría costarles caro. La preocupación es evidente en los rostros de los líderes republicanos, conscientes de la gravedad de la situación y del desafío titánico que enfrentan. En un campamento militar, el general José Enrique Varela, infiltrado como comandante en jefe de los ejércitos regulares, comienza su labor. Bajo su atenta mirada, los soldados se entrenan incansablemente, perfeccionando cada táctica y movimiento. La disciplina es férrea y el entrenamiento, exhaustivo. Cada soldado está preparado para el combate, consciente de la importancia de su papel en la lucha que se avecina. El ambiente está cargado de determinación y sudor, con soldados que practican maniobras bajo el sol abrasador. La figura de Varela, firme y resoluta, supervisa cada detalle, sabiendo que la preparación es clave para la victoria. En las costas del Atlántico, la Armada Española se prepara para un movimiento estratégico. El almirante Carrero Blanco, una figura imponente y estratégica, toma el mando. Bajo el pretexto de maniobras marítimas, la flota se alista en La Coruña, designada como base naval. Los barcos se alinean en el puerto, listos para zarpar. Los marineros ajustan sus equipos con precisión militar, conscientes de la importancia de su misión. Las olas chocan contra los cascos de los barcos, mientras Carrero Blanco, desde el puente de mando, observa cada maniobra con un ojo crítico. Las maniobras en el Atlántico y el Golfo de Vizcaya no son meras prácticas. Son la antesala de un movimiento crucial para consolidar el control marítimo y apoyar el alzamiento. En el corazón industrial de España, las fábricas zumban con actividad. Los carlistas, comprendiendo la necesidad de la innovación, atraen a científicos simpatizantes para trabajar junto con el Estado Mayor. La producción masiva de camiones es una prioridad, un elemento vital para la logística militar. Las máquinas no descansan, produciendo vehículos día y noche. En el norte, los trabajos ferroviarios se intensifican. Obreros y soldados colaboran incansablemente, construyendo vías que serán cruciales para el transporte de tropas y suministros. Cada martillazo, cada rail colocado, es un paso hacia la victoria. La infraestructura es vista como la columna vertebral de la campaña, y no se escatiman esfuerzos para asegurar que esté lista. La República, consciente de la amenaza, toma medidas desesperadas para asegurar sus fuerzas. La Guardia de Asalto, una unidad clave, se fortalece con nuevos reclutas y mejor equipamiento. En reuniones secretas, los generales nacionales intentan influir en otros oficiales clave, persuadiéndolos para que se unan a la causa nacionalista. La tensión es palpable, y cada decisión se toma con cautela. Los pasillos del poder están llenos de susurros y conspiraciones. Cada palabra medida con precisión. Cada promesa hecha con un ojo en el futuro incierto. La destitución de Niceto Alcalá Zamora eleva la crisis a un nuevo nivel. Manuel Azaña, ahora en el poder, se enfrenta a una nación al borde del caos. En una sala de reuniones, rodeado de asesores, Azaña intenta formular una estrategia para evitar una guerra total. La preocupación es evidente, y las decisiones se toman bajo una presión inmensa. El futuro de España pende de un hilo, y cada acción puede desencadenar la rebelión armada. Los rostros en la sala están marcados por la preocupación y el agotamiento, conscientes de que están al borde de un precipicio. Como antesala de la guerra civil, la república intenta asegurar la guardia de asalto y hace concesiones a la izquierda, para fortalecer su posición, mientras el bando nacional intenta influir en todos los generales que pueda para la causa nacionalista, alejando de este modo estos talentos de la república, consiguiendo que los generales, Llanos Gálix, Antonio Cordón García, José Asensio Torrado y Juan Modesto, abracen el levantamiento. Finalmente, lo inevitable ocurre. La guerra civil comienza con una intensidad feroz. Las fuerzas de ambos bandos están igualadas, y el conflicto se extiende rápidamente por toda España. Las divisiones del general Varela se unen al alzamiento, consolidando el control nacionalista del norte. Las batallas son brutales, y cada victoria y derrota es crucial. Los mapas estratégicos muestran frentes establecidos en Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Madrid, Salamanca y Extremadura, con ambos bandos luchando por el control del territorio. El sonido de los cañones y los gritos de los soldados llenan el aire, mientras las fuerzas nacionales y republicanas se enfrentan en una lucha titánica. Mientras tanto, el mundo parece haber enloquecido. Alemania está sumida en su propia guerra civil entre partidarios del Kaiser y partidarios de un extravagante pintor austriaco, y la revolucionaria Unión Soviética lanza una campaña expansionista contra Rumanía. El conflicto global añade una nueva dimensión a la guerra civil española, y los carlistas ven esto como una oportunidad para demostrar su valía y restaurar la gloria de España. En reuniones estratégicas, los líderes carlistas discuten el impacto de estos eventos internacionales, preparándose para cualquier eventualidad. La historia llama, y ellos están listos para responder. ¿Acaso ha llegado la hora del gran conflicto mundial? Más que nunca la causa carlista tiene más sentido que nunca. Los líderes carlistas, con una mezcla de esperanza y determinación, miran hacia el futuro, sabiendo que tienen una oportunidad única de devolver la gloria a su patria, y ser una luz que guiará el mundo en un tiempo de oscuridad. Más que nunca ha llegado la gloria a su patria, Más que nunca ha llegado la gloria a su patria, y ser una luz que guiará el mundo en un tiempo de oscuridad. La guerra civil española ha comenzado. Una guerra que cambiará definitivamente el destino de España. Las batallas iniciales son decisivas, marcadas por estrategias audaces y sacrificios heroicos. El Frente Norte ha quedado bajo el control nacional, con la excepción de una zona del País Vasco que sigue fiel a la República. La situación es crítica, y cada movimiento es crucial para el destino de la nación. El general Varela recibe la orden de limpiar la bolsa de resistencia en el País Vasco. Sus divisiones, bien entrenadas y motivadas, se preparan para una ofensiva rápida y decisiva. La resistencia republicana es feroz, pero las tácticas de Varela y la determinación de sus hombres logran romper las defensas enemigas. Con el Frente Norte asegurado, Varela se prepara para una nueva misión, liderar una ofensiva en Extremadura. Para sostener las líneas, los generales José Millán Astray y Miguel Cabanellas asumen el mando del Frente Occidental y Oriental, respectivamente. Su misión es clara, resistir, contener y desgastar los ataques de la República. Millán Astray, conocido por su temeridad y coraje, organiza defensas impenetrables. Cabanellas, con su astucia y experiencia, maneja sus tropas con precisión táctica. Cada enfrentamiento es una prueba de voluntad y fuerza, y ambos generales se muestran a la altura del desafío. Mientras tanto, en el sur, el experimentado general Mohammed Ben Midsian prepara un audaz desembarco en Almería. Sus fuerzas, endurecidas en las campañas africanas, están listas para abrir un segundo frente. En la oscuridad de la noche, los barcos se acercan a la costa. El desembarco es un éxito total, tomando por sorpresa al mando republicano. Rápidamente, las fuerzas de Midsian avanzan hacia Granada y Málaga, cortando importantes nudos logísticos de la República. Sin embargo, la tragedia golpea a los alzados. Siete días después de iniciada la guerra, el general Sanjurjo, que unía los esfuerzos y controlaba las rencillas de varios grupos nacionales, muere en un accidente aéreo. Este evento es un mal presagio, sembrando la discordia y el caos entre los líderes del bando nacional. Las discrepancias internas comienzan a aflorar, amenazando con desestabilizar el esfuerzo de guerra. El general Varela, tras asegurar el norte, se dirige a Extremadura. Su objetivo es abrir una brecha y avanzar hacia Andalucía. La ofensiva comienza con fuerza, logrando romper las líneas republicanas. En un movimiento audaz, las tropas de Varela avanzan rápidamente, sembrando el caos entre las filas enemigas. Una vanguardia se dirige hacia Sevilla, mientras otras fuerzas se desvían hacia Ciudad Real y Toledo, en un intento de cercar a las tropas republicanas en Madrid. En el sur, los combates son encarnizados. Las tropas africanas del general Misian logran tomar Granada y Málaga, pero pronto enfrentan una feroz contraofensiva republicana liderada por el general Miaja. Las batallas por el control de estas ciudades son sangrientas, con cada bando luchando desesperadamente por mantener sus posiciones. A pesar de las duras condiciones, las fuerzas de Misian resisten, manteniendo sus valiosos enclaves. El nodo logístico que comunica Almería con Murcia se convierte en un campo de batalla crucial. Los republicanos refuerzan la zona, rechazando repetidos ataques nacionales. Las fuerzas de Misian, agotadas pero resueltas, deben detener su avance y concentrarse en defender Almería de un posible contraataque. Los combates son brutales, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. En la ofensiva de Extremadura, las tropas republicanas se hacen fuertes en Talavera de la Reina. Algunas unidades quedan embolsadas en Plasencia, cortando una arteria vital de suministros. Tras feroces combates, Plasencia cae, pero no sin un costo significativo. Una división que defendía el Alcázar de Toledo es aislada y eliminada, al igual que una brigada en Ciudad Real. Estos sacrificios heroicos marcan un alto precio para la causa nacional. Con Sevilla y Córdoba al alcance, las tropas nacionales avanzan, pero las fuerzas republicanas logran contenerlos a las puertas de las ciudades. La resistencia es feroz y las batallas se libran casa por casa. Mientras tanto, en el frente político se gesta un complot de los falangistas para apartar a las fuerzas carlistas del alzamiento. Las tensiones internas en el bando nacional alcanzan un punto crítico. Los carlistas, conscientes del complot falangista, preparan cinco brigadas de requetes en Galicia para luchar contra los falangistas si estalla la insurrección. La situación se vuelve más precaria con la amenaza de una insurrección anarquista en Cataluña. La causa carlista pende de un hilo. No sólo deben luchar contra la República, sino también contra sus antiguos aliados del bando nacional y la creciente amenaza anarquista. La supervivencia y la gloria de España están en juego y el futuro es incierto. ¿Será el fin de la causa carlista o será el inicio de la nueva gloria de España? El país, dividido en dos frentes irreconciliables, está sumido en la vorágine de la guerra civil. En este abril de 1937, las líneas de batalla están trazadas con sangre y pólvora. El norte, el oeste y una parte crucial del sur están en manos del bando nacional, mientras que el centro, el este y el sur del país permanecen bajo control republicano. La tensión es palpable y cada decisión tomada puede ser la que incline la balanza en este conflicto devastador. Los carlistas, conscientes de que el tiempo es su enemigo más acérrimo, saben que deben actuar con rapidez. El mando carlista, liderado por el mariscal Manuel Falconde, está al tanto de las oscuras maquinaciones de los falangistas que planean un golpe desde dentro. Si el complot se materializa, todo por lo que han luchado podría desmoronarse. Es una carrera contra reloj, una lucha contra la traición que amenaza con destruir la ya frágil alianza dentro del bando nacional. El amanecer del 26 de mayo trajo consigo el peor de los presagios. A las ocho de la mañana, los falangistas, liderados por una ambición desmedida, se rebelan abiertamente. Oficiales carlistas son arrestados y el caos se extiende como un veneno por las filas leales. En cuestión de horas, las líneas del frente, cuidadosamente construidas a lo largo de meses de lucha, se desintegran. Las tropas leales están en desorden, sin saber a quién obedecer. Y el frente, que había sido una muralla contra el avance republicano, ahora se convierte en un coladero por donde el enemigo comienza a recuperar terreno perdido. Las noticias de la traición llegan a Falconde, quien, en un despliegue de frialdad y cálculo, analiza la situación. Sabe que no puede ceder ante el pánico. Ordena a todas las unidades leales que replieguen sus líneas y se dirijan a las ciudades aún bajo control nacional para aplastar el golpe falangista. Sabe que esta es una misión casi suicida, pero no hay otra opción. Deben retomar el control o el esfuerzo de guerra se desmoronará por completo. Las órdenes son rápidas y precisas. A las divisiones africanas de élite, aún leales al carlismo, se les ordena abandonar rápidamente Andalucía. En medio de la confusión generalizada, embarcan en Almería y se dirigen a Bilbao, donde su fuerza será crucial para reconquistar el norte. El general Cabanellas, un veterano de innumerables batallas, recibe la misión de retomar Zaragoza y establecer un frente defensivo que se extienda desde Huesca hasta Guadalajara. Su tarea es detener el avance combinado de falangistas y republicanos, un desafío que aceptará con toda la fiereza de su carácter. Al general Millán Astray, conocido por su implacabilidad, se le ordena reunir todas las unidades disponibles y capturar Bilbao. Desde allí, deberá lanzar una ofensiva relámpago para capturar Salamanca, Valladolid, León y Oviedo y enlazar con las cinco brigadas de requetés bajo el mando del general Varela en Galicia, que tienen la misión de paralizar las fuerzas falangistas en la zona. Mientras tanto, las unidades leales en el frente de Andalucía se retiran hacia Badajoz, donde intentarán contener a republicanos y falangistas hasta la llegada de refuerzos. Las tropas carlistas progresan hacia sus objetivos, pero el equilibrio de la guerra cambia inesperadamente el 1 de junio. Los anarquistas del Consejo Regional de Defensa de Aragón, cansados de la opresión republicana, se rebelan contra sus antiguos aliados, aunque continúan combatiendo tanto a falangistas como a carlistas. Este levantamiento, lejos de ser un infortunio, se convierte en una oportunidad de oro para los carlistas. Con el frente republicano debilitado, los falangistas ocupados y los carlistas avanzando, la marea comienza a volverse a su favor. 10 de julio de 1937. Madrid cae. Un golpe maestro se juega en el tablero de la guerra. Los republicanos, desesperados por frenar el avance anarquista en Cuenca, dejan desprotegida la joya de la corona. Madrid. Los carlistas, viendo la oportunidad, lanzan un asalto fulminante y toman la capital. El impacto es devastador para la república, que ahora se encuentra rodeada y aislada, sin el apoyo de las grandes ciudades. Mientras tanto, los falangistas, liderados por Muñoz Grandes, se atrincheran en León, Segovia y Teruel, y algunas pequeñas bolsas, pero las fuerzas carlistas los van cercando lentamente, como un lazo que se aprieta con cada día que pasa. El plan del mariscal Manuel Falconde, está dando sus frutos, y pronto los carlistas, volverán a tomar la iniciativa en la guerra. Pero no todo marcha tan bien como parece. Portugal se implica en el conflicto, mandando varias divisiones de voluntarios, para ayudar a la república, presionando de nuevo el frente hacia Madrid, y retomando Ciudad Real. Abril de 1938. La gran ofensiva. El 12 de abril de 1938, después de haber eliminado la amenaza falangista en casi todo el país, Falconde reorganiza sus tropas, y lanza una tremenda ofensiva hacia Andalucía. Sevilla y Córdoba, caen en manos carlistas, y las divisiones portuguesas y republicanas en Extremadura, son embolsadas y aniquiladas. El 22 de abril, Teruel, el último bastión falangista, cae. Y sus defensores, son arrestados o eliminados. La pequeña guarnición en Málaga, que había resistido hasta el último aliento, se rinde, dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia Málaga, Cádiz, Granada y Almería, donde las últimas divisiones republicanas, son finalmente derrotadas. julio de 1938, el colapso anarquista. Con el sur asegurado, las tropas carlistas se dirigen rápidamente hacia Murcia y Alicante, en un esfuerzo por privar a los anarquistas de sus últimas bases de suministro. El 11 de julio, las fuerzas carlistas logran embolsar a 15 divisiones anarquistas tras la toma de Valencia, eliminando una amenaza significativa. El 12 de agosto, Tortosa cae. Y el 8 de octubre, Barcelona y Girona son tomadas. Los pocos defensores anarquistas en Huesca, al enterarse de la caída de sus baluartes, huyen o se rinden en masa, sin ánimo para continuar la lucha. El 11 de octubre de 1938, la guerra civil española concluye. Los carlistas han recuperado el control total de España y sus colonias. Sin embargo, la victoria es sólo el primer paso. Ahora comienza la ardua tarea de la reconciliación y la reconstrucción de un país devastado por años de conflicto. Los carlistas, conscientes de su debilidad en un mundo cada vez más, más caótico, saben que deben actuar con inteligencia y diligencia. Restaurarán la monarquía y reorganizarán la patria, preparándose para liderar un nuevo orden mundial. Es una misión casi imposible, pero no para un carlista. Para ellos, sólo existen tres pilares inquebrantables. Dios, el Rey y la Patria. Dios, el Rey, 11 de octubre de 1938, el sonido de las armas ha cesado en España, pero la paz es frágil y los desafíos son colosales. El país, devastado por años de guerra civil, se enfrenta a la titánica tarea de reconstrucción y modernización. Las ciudades están en ruinas, las fábricas destruidas y la población, exhausta y dolida, anhela la paz. Sin embargo, en las sombras, nuevas amenazas se ciernen sobre la recién unificada nación. Manuel Falconde, el astuto estratega que ha guiado al carlismo a la victoria, no se deja engañar por el breve respiro de tranquilidad. Sabe que la amenaza de Portugal, humillada tras su derrota en apoyo al bando republicano, es real. Portugal, un país que alguna vez fue un aliado, ahora se debate entre la desesperación y la venganza, buscando apoyo en potencias extranjeras para preparar una invasión. Falconde, consciente de la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde, reúne a su estado mayor carlista. En esta reunión, la decisión es clara. España no puede esperar a que Portugal se rearme y busque alianzas. La única solución es un ataque preventivo, una guerra relámpago que someta a Portugal antes de que puedan mover ficha. Así, la maquinaria de guerra española, apenas descansada de la guerra civil, comienza a moverse una vez más, con el objetivo de asegurar la hegemonía en la península ibérica y preparar el camino para la expansión imperial. Mientras tanto, en las ciudades y los pueblos, la reconstrucción avanza a marchas forzadas. Nuevas fábricas se levantan sobre las cenizas de las antiguas y las infraestructuras dañadas se reparan con una rapidez impresionante. La estabilidad interna crece y con ella, la confianza en que España, bajo el mando carlista, puede alcanzar alturas insospechadas. Paralelamente, la agencia de inteligencia recién formada comienza a operar en las sombras, entrenando espías que jugarán un papel crucial en las guerras venideras. 15 de febrero de 1939, justo cuando la nación parece estar a punto de lanzar su ofensiva, un hecho trágico sacude los cimientos del carlismo. Alfonso Carlos, el legítimo sucesor de la línea carlista, muere sin dejar descendencia. Su muerte deja al movimiento carlista en una encrucijada peligrosa. Sin un heredero claro, el movimiento corre el riesgo de fracturarse justo cuando más se necesita unidad. La muerte de Alfonso Carlos abre un debate amargo y dividido entre los carlistas. Algunos apoyan a Javier de Borbón Parma, el sucesor designado por Alfonso Carlos, cuya lealtad y sacrificios durante la guerra civil han sido incuestionables. Otros, sin embargo, ven en Alfonso XIII, el rey exiliado, una figura que, a pesar de sus orígenes en la línea borbónica traicionera, podría unir a la nación bajo una bandera común. Manuel Falconde, comprendiendo la gravedad de la situación, convoca al gran consejo carlista. En una muestra de liderazgo y sabiduría, Falconde defiende a Javier de Borbón Parma, argumentando que él es el único capaz de mantener la unidad del carlismo y cumplir los últimos deseos de Alfonso Carlos. Con su apasionado discurso, logra convencer al consejo, que finalmente decide por unanimidad apoyar a Javier de Borbón Parma como futuro rey de España. 25 de marzo de 1939. A medida que los preparativos para la guerra avanzan, el servicio de contrainteligencia carlista descubre una verdad inquietante. Portugal está conspirando activamente contra España. A través de quintacolumnistas y apoyo a los maquis, los portugueses intentan debilitar el control carlista y preparar el terreno para una futura rebelión armada. Esta revelación es la confirmación de que la guerra es inevitable. Manuel Falconde, siguiendo la máxima militar de que quien golpea primero golpea dos veces, da la orden de iniciar la invasión. Las tropas, ya posicionadas a lo largo de la frontera, se lanzan al ataque con una precisión letal. En el norte, las tropas carlistas avanzan rápidamente, tomando Braga y Oporto y embolsando a varias divisiones portuguesas. En el sur, la resistencia es feroz, pero las fuerzas carlistas, bien entrenadas y decididas, logran avanzar. La primera división africana conquista Veja y presiona para cortar la línea de suministro en Setúbal. Mientras tanto, la primera brigada de requetés captura guarda, acercándose peligrosamente a Coimbra. Si se llega a esa ciudad, todo el frente norte portugués colapsará y será embolsado. El 14 de abril, las fuerzas carlistas toman Viseu y la base aérea de Coimbra, dejando al ejército portugués sin soporte aéreo. Tres días después, Coimbra cae, y con ella, el frente norte portugués se desmorona. Las cansadas y desanimadas tropas portuguesas no pueden detener el impetuoso avance desde el norte y la capital. Lisboa cae el 18 de abril, solo resiste el sur, pero es cuestión de tiempo que se produzca el colapso total y la rendición de Portugal. El 20 de abril, las ciudades de Santarém y Ébora caen, forzando la rendición incondicional de Portugal. La anexión de los territorios portugueses se lleva a cabo de inmediato y la armada portuguesa es capturada intacta, engrosando las filas de la flota imperial bajo el mando del almirante Carrero Blanco. Con esta victoria, España no solo asegura valiosos recursos y territorios ultramarinos, sino que también se posiciona como una potencia que no puede ser ignorada en la escena internacional. Sin embargo, las nubes de la guerra se acumulan en el horizonte y el mundo se encamina hacia un conflicto de proporciones inimaginables. 30 de agosto de 1940. A medida que España se recupera de la guerra y se prepara para un futuro incierto, el sueño carlista se hace realidad. El 30 de agosto de 1940, la monarquía es restaurada en España. En una ceremonia grandiosa y emotiva en la iglesia de San Jerónimo el Real, don Javier de Borbón Parma es coronado como Javier I, rey de España. Las calles se llenan de vítores y la nación, aunque aún herida por la guerra, encuentra un nuevo sentido de propósito bajo el liderazgo de su nuevo rey. La coronación de Javier I no solo marca el final de una era de luchas internas, sino también el comienzo de una nueva etapa en la historia de España. Con un monarca legítimo en el trono, España se prepara para enfrentar los desafíos del futuro, con la esperanza de restaurar su gloria pasada y liderar el mundo hacia un nuevo orden. Aunque buena parte de la nación sigue en ruinas y está en proceso de reconstrucción, la presencia del nuevo rey hará que sirva de fuerza curativa y unificadora, consiguiendo guiar al reino de España hacia un futuro glorioso y al nacimiento del nuevo imperio español. Este día será testigo de la corrección de un siglo de injusticia. Viva el rey, Dios y la patria. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.